Ugly Feo Significa feo Team Ugly hace el juego Ugly No se han roto la cabeza aquí Y es un juego español Es un juego español, yo me he enterado la verdad cuando estaba leyendo los créditos Porque mientras que lo jugaba no tenía ni idea Pero si si, es español Así de profesional soy, hasta que no llegan los créditos no me entero de nada Pero bueno, y esto es un juego de puzzles Un juego de puzzles clásico, pero que es la leche Ya os lo anticipo No es la primera vez que vemos esto de duales De básicamente manejar a uno Y que el otro sea como su sombra Y que sean como controles espejados Pero ahora por ejemplo el espejo lo ponemos nosotros Una especie de cristal, que lo ponemos donde queramos Y nos desplazamos pues donde esté el otro El otro es básicamente etéreo Uno atraviesa paredes El otro mueve cajas Luego hay varios giros al respecto de esto Pero básicamente la idea es esa Y luego lo estáis viendo ya, tiene un toque muy brave Muy brave, no solo en puzzle de plataformas También lo que son las Las sensaciones, las vibes Un poco de swapper también quizá Y luego ya pues igual soy yo Que estoy un poco quemado ya Y no tengo esa paciencia con los videojuegos Y muchos puzzles los hice por ensayo y error Más que por razonar Eso sí, un aviso, el orden determina un poco la experiencia Estamos en un juego de estructura semi abierta Digamos que puedes hacer los puzzles en el orden en el que quieras Pero digamos que hay alguna zona Donde te enseñan alguna cosa en la que a lo mejor no has caído Y que determina bastante la experiencia en el juego Entonces si llegas a esa zona de primeras pues muy bien Porque te vas a ahorrar bastante tiempo de las demás Pero si no, pues igual te toca Pelearte un poco más con los puzzles En cualquier caso está bastante equilibrado todo Y es un juego muy muy disfrutable La historia también está bastante bien Está bastante cuidado Se cuenta mediante recuerdos que vas encontrando Pero luego hay como giros finales Y bueno digamos que está mejor de lo que esperabas En un juego de puzzles Tiene bosses eh, cuidado con esto Un juego de puzzles con bosses Y no es tan mal del todo eh, un poco simples Un poco, digamos que no se puede hacer mucho más con la base que había Pero están bien, están bien Son un cambio interesante Luego el juego se ve feo, osea se ve como feo Lo veis y veis como una capa flash Pero está bien hecho, es un poco Creo que está hecho a posta, sí Está muy bien animado Tiene un montón de detalles De físicas, de elementos del escenario que se mueven Y las animaciones ya digo son soberbias Pero tiene ese puntito de feo Feo buscado Luego la música está genial Es como muy misteriosa, muy ambiental La verdad es que me ha sorprendido bastante también Y que vamos que para mí esto es una joya oculta Que si no fuera porque existe este año Viewfinder Eh, diría que este es el juego de puzzles del año Lo que sí que creo es que va a ser el tapado del año Porque no veo a todo el mundo jugando a este juego Y la verdad es que está muy muy bien Y nada más Si queréis profundizar Tenéis el análisis en el blog Como siempre Tenéis el enlace en la descripción Y el resto de redes para acudir Y lo que queráis Además en el análisis del blog escrito Hay puntuación Por si queréis ver el numerito Gracias por haber visto el vídeo Nos vemos en el siguiente Estoy subiendo varios análisis también en shorts De hecho va a haber uno de este Así que nada Ve todo lo que va saliendo por aquí Muchas gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!